Los reyes Felipe VI y Leticia entregaron la insignia del Premio Princesa de Asturias que lleva este nombre a los ocho galardonados en la 36ª edición en el emblemático Hotel de la Reconquista en Oviedo, norte de España. En el Salón de Consejos del Hotel, que fue un hospicio y residencia de niños durante más de dos siglos, los reyes encabezaron esta ceremonia por tercera vez, luego de la abdicación hace dos años del rey Juan Carlos de Borbón y la proclamación de Felipe VI, antes príncipe de Asturias. Los ganadores en esta edición son el investigador estadounidense Hugh Hare, líder mundial de la aviónica, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2016 por haber desarrollado las primeras prótesis que logran emular la locomoción humana. Asimismo, la historiadora británica Winifred Mary Bird, una de las figuras intelectuales europeas más influyentes de la actualidad, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2016 por su capacidad para integrar el legado del mundo clásico en nuestra experiencia del presente. También el escritor estadounidense Richard Ford, autor de numerosas novelas y cuentos, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2016 por el cuidado detallísimo de las descripciones, la mirada sombría y densa sobre la vida cotidiana de seres anónimos e invisibles que conjugan la desolación y la emoción de su relato. El fotoperiodista estadounidense James Natchway, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2016, tras ser considerado uno de los mejores reporteros gráficos de guerra de las últimas décadas. La mexicana Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, junto con Cristiana Figueres, exsecretaria ejecutiva, y Lauren Fabius, presidente de la XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2016, concedido conjuntamente con el Acuerdo de París. Los premios Princesa de Asturias están dotados cada uno con la insignia entregada, una escultura de Joan Miró, símbolo representativo del galardón, la cantidad en metálico de 50.000 euros y un diploma. Con información de Adela Maxuini, enviada Notimex.